y como estan chicos chicos de youtube bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi chido122 para empezar este video que están viendo lo estaba grabando con voz nada más que se me olvidó que cuando grabé de zula le quité el micrófono y cuando lo estaba editando dije que hice me acordé de que no tenía sonido el vídeo bueno lo que estaba comentando aquí era nada más que que este que voy a tener más custom maps este es un custom map muy guapo este si voy a dejar el link de descarga en la descripción para que vayan y lo descarguen si ustedes desean claramente este se llama me acuerdo en el título estará saliendo si me acuerdo del nombre en el título está vale chicos este baja que voy a tener un compañero nuevo para para que lo conozcan va a grabar conmigo un custom map de hecho lo voy a traer y no mañana pasado o hoy quien sabe depende depende este y pues voy a grabar un custom map y él va a estar hablando de fondo voy a estar hablando con él y pues unas nuevas cosas que se venden para el canal de su uso de youtube no nos notifiquen los vídeos es que no nos notifica nada no nos notifican siquiera poquito los vídeos entonces busque una solución y ya la tengo que va a beneficiarlos a ustedes y a mí vale este un método un punto más fácil les va va a estar muy bueno este pero mañana va a estar explicando eso sino mañana pasado ya les dije y pues el compañero no quiero decir su nombre que él se presente mañana y pues nada los dejo con el resto de la partida este es el resto de la partida no dura mucho ahorita no estaría haciendo el gilipollas les estaba explicando cómo activar los generadores o algo así está haciendo el gilipollas pues este no sé si lo voy a seguir haciendo bueno vean el resto de la partida esta me gusta pues y este que más les quería comentar creo que nada más se escucha del sonido de fondo si se escucha en lo que no se escucha es la voz era lo que no se escucha bueno ya me cae un perro está ladrando y pues nos vemos en siguientes vídeos les dejo el resto del vídeo con la con una cancion chita y toda guapa toda sexy y adiós chao yo creo que no se escucha bien ye? ry ¿Where do we go? ¿Are we all blinded by fear? ¿How do we know? ¿How do we know? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿How do we know? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿Where are we going? ¿From here? ¿How do we know? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿From here? ¿Do we let go? ¿Of all we know? ¿Are we all blinded by fear? ¿Where do we go? ¿Where do we go? ¿When we let go? ¿I feel I'm falling? ¿From here? ¿From here? ¿Don't let me go? ¿Is it the calling? ¿What do we know? ¿I feel we here? ¿Cuál do we know? ¿How do we know? ¿I feel I'm falling? ¿Por aquí? ¿Cómo do we know? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!